La isla grande de Hawái se encuentra en alerta por la presencia del ACE en el aire, una sustancia tóxica creada por la entrada de la lava del volcán Kilauea al océano pacífico y que provoca graves afectaciones en los ojos, la piel y los pulmones de los residentes. La alerta fue emitida por el Observatorio de Volcanes de Hawái luego de confirmar que los niveles de dióxido de azufre en el aire de la isla grande se han triplicado en las últimas horas por la presencia del ACE, una peligrosa mezcla química creada al entrar la lava en contacto con el agua salada. En una declaración, el Observatorio pidió a los residentes tomar medidas preventivas para limitar su exposición al ACE, principalmente en los barrios de Kamaili, Sibiu y Malamaki, donde se detectaron altos niveles de ácido clorhídrico y partículas de vidrio volcánico en el aire. El Observatorio recordó que el Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo, registró otras dos fuertes erupciones durante el fin de semana, tan potentes que su nube de humo y ceniza superaron los tres kilómetros de alto, por lo que podrían haber más en cualquier momento. Notimex.